Dama que es la casa Mr. Pro en la casa Palpencillo en la casa Boca Azur en la casa Candelaria en la casa El Estero en la casa La emergencia está en la casa La Puega está en la casa Navarroca está en la casa Barrio Norte está en la casa La Puega está en la casa La emergencia está en la casa Mr. Pro en la casa Vamos a pasar el rastro y yo Corre que te pillo Te trae a la calle Esto tiene brillo Solo en la misa Ahora estamos sencillos Solo está el cabano Y el cuerpo encillo Vamos a pasar el rastro y yo Corre que te pillo Te trae a la calle Esto tiene brillo Solo en la misa Ahora estamos sencillos Solo está el cabano Y el cuerpo encillo Te dije que yo no soy cantante, no me gusta la gente arrogante, soy de la cueva del lobo, donde se comen a los gigantes, hablando de manchola y no conocen una aviónica. Hay muchos que hoy en día que ya pierden la memoria, la pata va a ser madre, a la otra es una nubatoria, el arco de la mitad, finis palabras en la odia, los gatos pasan por liebre en mi barrio todos los días, el cocodrilo al acecho, la corrupta policía, la religión es la mala y el hombre lleno de sabiduría, mi letra escondí la mitad, ese es el pan de todos los días. Vamos a pasar el rastrillo, corre que te pillo, le trae a la calle, esto tiene brillo, sueno en la misa, ahora estamos sencillos, sueno en tal cabano y en buen pensillo. Vamos a pasar el rastrillo, corre que te pillo, le trae a la calle, esto tiene brillo, sueno en la misa, ahora estamos sencillos, sueno en tal cabano y en buen pensillo. Están mostrando los diamantes, parece que es muy brillante, pero ellos saben que yo no les hago reverencia a nada. Vivimos en un mundo donde todos arreglan los bigotes, cuidado con el jote, mi vieja de pequeño me decida que Jesús os tiene el bote, y siempre me mantengo, saco el trote, si viene la prueba. Dí gloria a Dios, si pierdes la batalla, dí gloria a Dios, si ganas la batalla, dí gloria a Dios, Jesús está en las puertas, dí gloria a Dios. Mais un día de vida, yo agradezco a Dios y le pese que me guía, sueno en la maldad, mi Dios, me da sabiduría. Vamos a pasar el rastrillo, corre que te pillo, le trae a la calle, esto tiene brillo, sueno en la misa, ahora estamos sencillos, sueno en tal cabano y en buen pensillo. Vamos a pasar el rastrillo, corre que te pillo, le trae a la calle, esto tiene brillo, sueno en la misa, ahora estamos sencillos, sueno en tal cabano y en buen pensillo. Oye, tuve a durar un récord, los mejores con los mejores, los mejores con los mejores, de aquí mantiendo música, la verdura, la verdura, la verdura, la verdura.